La calle 26 en estos momentos ya está siendo demarcada y señalizada en el tramo comprendido entre la avenida Boyacá y la calle 36. Esta será la ruta de entrada del Papa Francisco a Bogotá desde el aeropuerto El Dorado. El día de la llegada del Papa, que es el miércoles 6 de septiembre, vamos a tener cerrada la avenida El Dorado desde las 12 del día más o menos hasta las 5 y media. La aeronáutica civil también va a cerrar vuelos del aeropuerto El Dorado desde las 4 hasta las 5 y media. La idea es que los bogotanos le demos la bienvenida al Papa, estemos ubicados a los lados de la avenida El Dorado, pero no vamos a tener circulación ni de Transmilenio ni de vehículos en ese periodo, ese día. La Secretaría de Movilidad tomó la decisión de establecer pico y placa extendido desde el 4 hasta el 8 de septiembre, así como también peatonalizarán la calle 63 y la calle 53 desde la avenida Caracas. Entre un millón y medio, dos millones y medio de personas podrían estar viniendo a Bogotá. En esa época, normalmente en una Semana Santa nos visitan más de un millón de personas, entonces puede ser más importante esta cantidad de turistas. Otros de los cierres viales se realizarán el 7 de septiembre, donde el sumo pontífice estará en horas de la mañana en la Plaza de Bolívar. Allí los ciudadanos deberán ingresar a pie. Vamos a tener un perímetro desde la avenida Circunvalar hasta la carrera décima, desde la calle 19 hasta la calle sexta. Después el Papa va a recorrer por la zona del centro, en su Papa Movil, hacia sus aposentos que están en la Nunciatura Apostólica. Por otra parte, Transmilenio informó que desde el 6 de septiembre a las 2 de la tarde estará cerrada la estación de la avenida calle 26 en la Caracas, hasta el portal El Dorado. El distrito no descarta decretar día cívico para entidades públicas y colegios distritales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!